chicos cómo están vamos a presentar vamos a hacer la presentación de la unidad didáctica de gestión de ventas y los saluda el profesor luis enrique ramo jurado soy economista de profesión tengo más de 25 años de experiencia en el mundo de las ventas ya sea tanto consumo masivo e intangibles amplia experiencia en el direccionamiento de equipos de trabajo básicamente la fuerza de ventas con diplomados en atención al cliente y negociación efectiva y tengo tres años de experiencia en la enseñanza del nivel superior vamos a hablar un poco de la importancia y la trascendencia de la unidad didáctica la unidad didáctica de gestión de ventas está orientada a la formación técnico profesional ya es es de especialidad de naturaleza teórico práctica que tiene por objetivo principal que los estudiantes puedan explicar la importancia de la organización la formación y sobre todo los procesos de venta en los resultados comerciales y económicos de toda organización tenemos tres indicadores de logro que en realidad es el compacto de la organización de los aprendizajes en el indicador de logro la idea es realizar ventas utilizando técnicas efectivas de venta para la comercialización de productos el indicador de logro 2 es gestionar los equipos de venta en el indicador 3 nos basamos en la evaluación de la gestión y el rendimiento del equipo de ventas cuáles son las competencias que nosotros vamos a trabajar administrar los talentos humanos y financieros vamos a administrar la cadena de suministros la comercialización en general y todos los procesos productivos de las empresas y como tercer tercera competencia tenemos los criterios bajo los que trabajamos serán siempre competitividad eficiencia y calidad el mundo de las ventas ha evolucionado hoy y se ha puesto en tres formatos distintos la venta como arte la venta como profesión y la venta como ciencia la venta como ciencia pertenecen a las ciencias a las ciencias aplicadas que implica esto estas ciencias aplicadas tienen emplean conocimientos ya sean estadísticos de psicología lógica matemáticas por lo tanto toda ciencia necesita estudiarse por lo tanto la venta requiere de estudios por eso es que decimos que la venta es ciencia como arte básicamente el tema de arte está socializado al tema de servicio el servicio es ciencia y aplicar esta teoría a la práctica es arte como profesión hace hace muchos años atrás no nadie podía afirmar que las ventas iba a ser una profesión no hubiera se hubiera tomado como un tema absurdo y que quizás exagerado sin embargo el término profesión nos dice que toda actividad apoyada en conocimientos especiales permanentemente renovados leamos mucho chicos se ejerce para guiar aconsejar y servir a otros dentro de las muchas técnicas de venta que conocemos que las pueden encontrar ustedes en las distintas plataformas virtuales la más antigua y la que se sigue utilizando hoy es el método a ida a de atención y de interés de deseo y la a de acción en el mundo moderno la técnica es fundamental porque facilita los procesos para el logro de los resultados esperados esta técnica empezó en 1898 chicos les damos la bienvenida nuevamente a la unidad didáctica de gestión de ventas luis enrique ramos jurado muchas gracias que tengan un genial día